Música Estamos acá nosotros por los fantasmas de rock Así que ya voy a invitar a mi amigo Sergio El cantante de los fantasmas de rock Que se acentó con nosotros acá al escenario Fuerte el aplauso para Sergio, por favor Bueno, este temita yo se lo propuse cantarlo con él Porque es un honor realmente para mí compartirlo Con un grande, con Sergio Que nos da la posibilidad de estar con ellos compartiendo este show Así que primeramente se lo tiene de cara a él A Sergio Y segundo, bueno, para toda la banda de los fantasmas Y para todos ustedes Y en especial, bueno, el Natty Sosé que te gusta, para vos también Así que bueno Vamos a disfrutar esto Que ya se está yendo ¿Sí? Con la prosa no hay más para Sergio Un abrazo para Sergio, por favor ¡Vamos! 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 Hasta así Hasta así Es que a la noche todo es peor Alfil vagando en la calle igual que yo Es que a veces me sale y a otras tantas me sale más Que no importa lo que pasará, esa noche no Si no me preguntes por qué La noche, tomando hasta el amanecer La, 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 la Todo tuvo que ser así, no puedo volverme a casa no Alguien me habla y me bajó Con mis amigos Con mis amigos me siento mucho mejor Es que a veces todo está bien Y en despertar todo está mal Que no importa lo que pasará Que no importa lo que pasará Si no me preguntes por qué La, 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 la Tomando hasta el amanecer La, 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 la Todo tuvo que ser así, no puedo volverme a casa no Muchas gracias, gente Y es que a veces me sale y a otras tantas me sale más Que no importa lo que pasará Yo te lo sé, no, no Ya no me preguntes por qué La, 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 la Tomando hasta el amanecer La, 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 la Todo tuvo que ser así No se puede ver nada, nada pasa, nada. ¡Por más que quiera! ¡Un aplauso a Brasil! Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!